Adelante, adelante, por favor. Pase usted. Muchas gracias. Sí, adelante, adelante, con confianza. Ay, qué amable. Ay, sí. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Esta es nuestra casa. Sí, acá vivimos. Y antes de llevarla a su casa, queremos regalarle un poco de ropita que ya no usamos. Sí, si no fuera mucha molestia o está apurada. No, para nada. A mí me encanta que me regalen cositas, imagínense. No tengo ningún apuro. Tómese su tiempo. Ah, ya. Perfecto. Entonces espérenos aquí mientras la recolectamos. Vamos, vamos. Gracias, gracias. Qué chicos tan amables. A pesar de su evidente carencia, cómo se preocupan por la gente. Qué maravilla. ¡Uh! ¿Tú lo ves? A ver. ¡Uh! Pastilla. Pastillita. ¡Uh! 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 No. No. ¿Qué hago aquí? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo estaba aquí antes! ¡Ay, yo estaba aquí antes! ¡Oh! ¡La mansión de los Maldini! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy en esta buhardilla horrorosa con piso pulido. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Huele a ver eso! Me tengo que ir inmediatamente de esta pocil asquerosa. ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cállese la boca! Oiga. ¿Qué hace usted saliendo así de la casa de mis amigos augustaditos? ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¿Qué está robando o qué? ¡Cállese la boca! Ya, pero si no me explica qué está pasando, voy a tocar mi pito fuerte, fuerte, hasta que venga la policía. ¡No, no! ¡No, no! Escucha, escucha. Ha habido una... una desequivocación. ¡Uy! ¡Mire! Un heladero. Oiga, pedir algo. Sí, oiga, oiga. Córrela, córrela, córrela. Bueno, pero tampoco parece ratera la Toña, ¿no? ¡For God's sake! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué espanto! ¡Tierra, trágame! ¡Una más que me ya! ¡Más que meyer! ¡En un local sucho como este! Estuve en un micro. ¡Oh! Comí menú en un agachadito. ¡Qué asco! Salvador, tú eres mi última esperanza para recuperar el estatus. Que nunca debí perder. Eh, señora. Aquí le hemos juntado un poco de ropita. Bueno, no es mucho, ¿no? Pero ojalá le sirva. Sí, acá tengo dos politos, pantaloncitos. Y este saquito que le compré a mi ex. ¡Qué bonito, gracias! Pero bueno, se le da no importa porque no se lo voy a dar. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pero yo no necesito esas cosas, aunque las puedo donar a mi ONG, sí. ¿A su ONG? No, no. Esta ropita es para ustedes. Claro. Pero yo no la necesito, chicos. ¡Ay, por favor! Por favor, señora, no tiene nada de malo aceptar una heredita. De repente estos casucidos le pueden servir a su esposo, no sé. No entiendo, ¿le vas a dar eso? Uno dona lo que le sale del forro, ¿ya? Literal. Oye, ¿y tú qué? ¿Crees que no me doy cuenta que esto se lo quiere regalar porque te recuerda a tu ex? ¿Ah? Sí, chicos, por favor, no peleen ni se arranchen la ropa, se ve muy mal. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Quién es la señora? Es una señora pobre que siempre se queda dormida en el micro. ¿Perdón? Disculpa. Lo de la señora pobre es una desangiración. Bueno, en fin, le queremos dar ropa, tía. ¿Tú crees que le puedas arreglar este saquito para que le quede? Ay, no, es un poco complicado, sobrino. Claro, pues, ¿qué le va a quedar si era para Alicia? Pero como ahora ya está saliendo con el tal Salvador, entonces Jimmy se lo quiere regalar a la señora. ¿Alicia? ¿Salvador? ¡Jimmy! El video de la agresión es el chúcar horroroso que golpeó a mi hijo. ¡Se lo va! ¡Se lo va! ¡Santo, cójala! ¡Se lo va a ir, se lo va a ir! ¡Se lo va a ir, se lo va a ir a la mesa! ¡Vá, no, no! ¡Apito, capito, capito! ¡A ver, ahí! ¡Ya, tómala, tómala ahí! ¡Tómala ahí! ¡Ya! ¡Ambulancia, ambulancia! ¡Aú! 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 A ver, a ver, a ver... ¡Está despertando! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Se murió de nuevo! ¡A ver, a ver, apártense! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡No, tranquilo! Déjenme en la mía. ¡Ya, tú me mueres! ¡Fue, bro! ¿Estás seguro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tienes que rendirla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Ya la mataste! ¡Ya, ya la mataste! ¡Ahora sí la mataste! ¡A ver, a ver! Tiene un par más de abocanadas. ¡Dios mío! ¡Una más, una más! ¡Una más, una más! ¡Ay, ya, ya! ¡Está despertando! ¿Qué tal lo hice? ¡Perfectito! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! A ver, creo que la salvaste, ¿ah? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¿Entonces ya no le tomo la foto? ¡No, tomas el igual! Se nota que no va a durar mucho. ¡Bueno, bueno! ¡Dónde está el lujo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Se puede volver a desmayar? Ah, bueno, te llevo la ropa. ¿Pero chaval? Bueno, a menos ya se siente bien. Bueno, ¿y ahora quién ponemos en el cuadro? ¿Alguien ha visto a Don Gil? ¡Tito! ¡Haya! ¡Alto ahí, alto ahí, alto ahí! ¡Me vuelve a tocar ese silbatillo ridículo! Y se lo va a ver conmigo. Yo soy Madeleine más que media. ¡Más que Meyer! ¿Me escuchas? ¿Usted no es algo del Christian? ¿No me escuchó? ¡Soy más que Meyer! ¡Más que Meyer! ¡Eyer! ¡Eyer! ¡Eh! ¡Chao! ¡Dos, dos, tres, arriba! ¡Pucho que me habrá pasado! Pero yo me siento bien. ¡Sí! 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 ¡ yak,emerin! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!